¡Suscríbete! No puede cortar el campo corto, la pelota de Hit y esto va a traer la primera carrera. Viene anotando la segunda, el tiro hacia la intermedia, ¡quieto! Conor Kappel metió la velocidad y el de Katie Texas produce las primeras dos carreras para el conjunto visitante que ya está. Con las ganas de poder disfrutar un buen juego de pelota. El disparo, swing, le tira, abanica y no la encontró, se poncha. Con las ganas de poder disfrutar un buen juego de pelota. El disparo, swing, le tira, abanica y no la encontró, se poncha. Lo pasó con la velocidad y de esta forma en un momento pudiera ser, lo veremos en unos instantes, el roletazo, no puede cortar Emanuel Ávila, la pelota de Hit en el hoyo hacia el jardín de la izquierda y siguen metiendo hombres a base los águilas de Mexicali. Aquí está otro imparable, Julián León que había conectado de Hit en el juego del viernes, ahora ya se hace presente. No, entonces Norberto Beso pasó de Hermosillo a Mexicali. El batazo en línea, un bote, bravo, le va bien, Carter, aguante volteado, tiro largo hacia la inicial. Dudó por un momento si ir a la intermedia o ir a la primera base. Decidió conectar con el Newman de Jermaine Mercedes. No era una jugada sencilla por la vía 63. El derecho Martínez abriendo los corredores, viene para home un roletazo, pueden ser dos, a segunda y uno, a primera, doble play. De el 4 al 6 se va Emanuel Ávila y del 4 al 6 al 3 se acabó la... Enfrentar a la serpentina del zurdo Edgar Torres, línea a la pelota de Hit, esto va a ser un extra base. Vuela por los senderos, va para la segunda y se va a detener. Me parecía por un momento Blanca que iba a irse hasta la antesala, pero le pusieron el semáforo en rojo a Bernard. Le pusieron frenos a Bernard, yo creo que sí llevaba esa intención como lo comentas, aquí estamos viendo la repetición, el batazo, cómo bueno, pues logra pasar por encima del guante de la intermedialista y va hasta el fondo del parque, allá por el jardín central. Parecía que pudiera irse hasta tercera, pero le... Saludándolos desde el palacio, se va el corredor, el tiro hacia la antesala es alto y va a llegar quieto además. El pasaporte se sintió ligero Bernard, estaba el tiro bastante alto Tommy, imposible hacer jugada, le agarró un buen brinco. No sé si tirando abajo hubiera tenido posibilidad. Viene para home, swing, le tira, abanica y no la encontró, y así que tercia de ponches puede salir sin daño en este ataque. Cachanilla de la parte alta del tercer episodio, se van en blanco, dos y media, son historia, mexicalienes. El disparo, línea, la pelota de Jeta hacia la banda contraria, va a rechinar contra la barda, va para la intermedia, anota Orozco. La carrera de la quinela para los sultanes de Monterrey, y es precisamente Carlos Sepúlveda que se estrena con este imparable, y con la primera producción para los sultanes en esta campaña que acerca por la mínima Monterrey, Tomás Víctor López. No tenía hit en cuatro turnos legales esta temporada a Carlos Sepúlveda. Un par de bases por bolas, una carrera anotada el viernes anterior, le dio bien a la pelota en su primer turno. El batazo, línea, de aire, se la lleva Dungan, ahora estaba jugando, un poquito cargado hacia la intermedia, y no solamente le roba el imparable al dominicano, sino que evita que se empate el partido, y de esta forma los sultanes tienen una carrera después de tres entradas. Pues aquí está Julián León, el de Hermosillo, quien está conectando rápido el batazo, pero el mani Orozco se lleva, como dirían en antaño, de cordón de zapato, en este recorrido hacia el frente para hacer una jugada vistosa como efectiva, y tenemos rápidamente Tommy, dos hombres fuera, sin novedad en el frente, buscando Edgar Torres su primer inning en orden. Sí, mucho tiempo jugando el jardín derecho, José Manuel. Para el mani Orozco. Ejemplos de perseverancia, como el de Joy Meneses, ¿no? Que de batallar una década, finalmente, pues ha tenido la fortuna de estar en grandes ligas. Se fue en banda, le hizo swing, no encontró nada el mani, y de esta forma Blanca sigue retirando enemigos. El último que se le envasó fue Carlos Sepúlveda. El roletazo, aguante volteado, el guante de Salazar, tira la inicial y saca, mostrando que conoce perfectamente estos terrenos que son suyos en el verano. Fue el bote que le dio en última instancia, bastante complicado para hacer el ajuste. Y por la vía del 6 al 3, se van en orden los sultanes con ellos. Cinco entradas completas. La pizarra en este buen juego de pelota. La inauguración en Monterrey. Para atrás. Que lo dejan pasar. El batazo en línea. La pelota de Hit y esto va a ser un extra base. Dobla por segunda. Va para la tercera. Lo van a mandar para home. Y va a anotar la carrera número 3. Ya no hay tiro. Le dio en la nariz. Mejía con su primer imparable en el partido. Y produce la tercera carrera para Mexicali. Que vuelve a tener dos de ventaja, Tommy. Sí, recordar que Alex Mejía, el de Chulavista, California, también fue parte de los sultanes en su primera temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Reportó un poco tarde, él venía de ser campeón en el... La organización de los Marlins de Miami. Y aquí está Sepulva, la banda contraria Salazar. Una vez más haciendo la jugada. Y saca la inicial. Mostrándose. Y como en sus mejores tiempos, Javi. Hacia la banda contraria en una jugada que no era sencilla. Ahí la repetición, Tommy. Gran trabajo. Aguante volteado al fondo del abanico. Así como terminó la parte baja de la quinta entrada con un gran lance de Javier Salazar. Por la primera colchoneta. Se va al corredor. El batazo y de aire se la lleva. Emanuel Ávila que dobla hacia la inicial. Y mortal de necesidad. Te estaba jugando adentro. El Iron Man. Pero el reflejo felino. De un cuerazo aplaca esa línea. Tommy. Para hacer un vistoso y efectivo doble play. Le da bien a la pelota, Norberto Vez. Qué detallazo. Gracias. Aquí está conectando el batazo. La pelota va para atrás, para atrás, para atrás. Y dígale adiós. Porque está del otro lado. Fue caminando, caminando, caminando. Y apenas logró pasar la barda. El primer cuadrangular de la campaña. Para Moï Gutiérrez, para los Águilas de Mexicali. Y en el Palacio Sultán. Esto coloca el pizarrón. Cuatro carreras por una. Parecía que no se iba a ir. Y alcanzó a cruzar la barda. Por el lado de los derechos. ¡Swing le tira! ¡Abanica! Y no la encontró. Se poncha. Y con par de chocolates en medio. Un imparable, pero sin novedad en el frente. Otro pitcher que viene a hacer el trabajo por parte de Mexicali. Y le cuelga. El picheo. Le cantaron el tercero. Se quedó esperando la fotografía. Y así, Jake Sánchez consigue su primer salvamento. Pese al imparable que le conecta a Mercedes. Cuelga el cero. Como lo hicieron sus compañeros en este partido. En donde el picheo de Mexicali. Levanta la mano para alzarse con la victoria. Cuatro carreras por una. Así, Tommy se empareja la serie. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video